Si inyectamos talento en nuestra población activa, si inyectamos conocimiento, si inyectamos posibilidades de generar imágenes de magí, estamos atacando todos estos frentes a la vez. En un plan de rehabilitación que se alarga hasta más de 30 millones de euros, ya que tenemos campo para seguir trabajando en distintas obras. Gracias.